Hola muy buenas a todos, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic al botón rojo abajo del video. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los beneficios de la infusión de tomillo? Si es así, lo primero que debes saber es que esta hierba aromática que usamos para las salsas y otras preparaciones por su perfume y su efecto saborizante también puede ser aprovechada en forma de infusión caliente. A partir de ahora, de seguro que no solo usarás esta hierba para darle sabor y aroma a tus comidas, sino que también le darás la oportunidad como bebida caliente. Descubre cómo disfrutar de una infusión de tomillo mediante el conocimiento de todas sus propiedades. A continuación te contamos cuáles son los beneficios de la infusión de tomillo y cómo puedes aprovechar todos sus beneficios. 1. El tomillo previene el envejecimiento prematuro. Gracias a la cantidad de antioxidantes que aporta la infusión de tomillo y su gran aporte de flavonoides podremos mantener la salud celular y además prevenir el envejecimiento prematuro de las células y órganos. Sin dudas un elixir para nuestra juventud. 2. El tomillo desinfecta. Si tienes aftas o llagas en la boca puedes beber un té de tomillo tibio o frío para desinflamar y desinfectar el área. Además por tratarse de un antiséptico muy potente gracias al timol, aceite esencial, podemos usar esta infusión para curar heridas, infecciones oculares y cortes en la piel. 3. El tomillo ayuda a aliviar los problemas respiratorios. Cuando estés resfriado, con tos o cualquier otra enfermedad del sistema respiratorio, sobre todo las patologías típicas de invierno provocadas por virus y bacterias, no dudes en beber un rico y reconfortante té de tomillo. Puede tratar desde una bronquitis hasta el asma. Esto se debe a sus propiedades broncodilatadoras. 4. El tomillo evita la indigestión. Luego de una cena copiosa, una fiesta o algún evento donde hemos comido demasiado podemos evitar la sensación de pesadez y dormir mucho mejor gracias al té de tomillo. A su vez esta bebida sirve para eliminar las mucosidades del tracto intestinal. También reduce la inflamación abdominal y la flatulencia. Por lo tanto, no dudes en preparar la infusión cuando sabes que tu estómago recibirá más alimentos de lo habitual. 5. El tomillo reduce el síndrome premenstrual. Los síntomas típicos de los días previos a la menstruación en las mujeres, se pueden reducir bebiendo té de tomillo. Durante el período también puede servir para tratar los cólicos y sirve para infecciones vaginales y se emplea de forma externa. 6. El tomillo baja la presión arterial. Esta especie nativa de regiones templadas de Europa, Asia y África del Norte se usaba desde la antigua Grecia como planta medicinal. Beber una vez por día su infusión puede equilibrar la tensión arterial así como también mejorar la salud de las arterias y las venas. Puede ser un excelente reemplazo para la sal en nuestras comidas si tenemos problemas de presión o de acumulación de líquidos. 7. El tomillo refuerza el sistema inmunitario. Si te enfermas muy a menudo quizás se deba a que tu sistema de defensas no se encuentra saludable. El tomillo es abundante en vitaminas A y C que actúan en nuestra respuesta inmunitaria. 8. El tomillo es un potente enjuague bucal. Si sufres de halitosis puedes beber infusión de tomillo para eliminar este problema. Por esta propiedad es que cada vez más productos de higiene contienen esta hierba entre sus ingredientes. 9. El tomillo mejora tu estado de ánimo. Estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad. No te preocupes, porque el té de tomillo te puede ayudar. Más precisamente una sustancia con propiedades terapéuticas y relajantes llamada carbacrol. Cuando la consumimos impulsa sentimientos de bienestar al equilibrar la actividad neuronal. Además mejora nuestro estado de ánimo y aleja la angustia. Más motivos para disfrutar de esta hierba cuando regresamos a casa tras un día ajetreado. ¿Cómo tomar la infusión de tomillo? Todo depende del uso que le queramos dar. Es decir que no es lo mismo su utilización interna que externa. Si bien en ambos casos se debe realizar un té la opción bebible puede contener otros ingredientes para aumentar los efectos y sobre todo consumirse a temperatura más elevada. Si usaremos la infusión de tomillo para lavar heridas o combatir las infecciones necesitamos menos elementos. Ingredientes. Una cucharada de hojas de tomillo, 10 gramos. Una taza de agua, 250 gramos. Preparación. En primer lugar, calienta el agua y cuando hierva echa el tomillo. Después, cocínalo 15 minutos y retira del fuego. Deja reposar hasta que tome temperatura ambiente. En cuarto lugar, filtra y coloca en una botella con atomizador. Por último, aplícalo sobre el área afectada para desinfectar y limpiar. En el caso de querer disfrutar de las propiedades de esta infusión por ejemplo, si tienes toso resfriado debes añadir algunos ingredientes más. Necesitas estos ingredientes. Hojas de tomillo, 10 gramos. Una taza de agua. Miel, 30 mililitros. Y medio limón. Preparación. Primero pon el agua en el fuego y calienta. Cuando rompa el hervor añade el tomillo y cocina 15 minutos. Retira y deja reposar 10 minutos. Filtra y agrega la cucharada de miel. Exprime el limón y vierte el zumo en la infusión. Por último, bébetelo lo más caliente posible. Contraindicaciones del tomillo. Personas que padezcan úlceras estomacales. Personas que padezcan problemas cardíacos. Embarazadas. En cualquier caso no repetir la ingesta más que una taza por día ya que el exceso de timol, uno de los componentes principales de la hierba, puede tener efectos secundarios. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo.